El Secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy García, solicitó a los comerciantes de la zona con mayor afluencia en Pátzcuaro y de la ribera del lago de Pátzcuaro a que comercialicen artesanías 100% michoacana y evitar las piezas obscenas. Que efectivamente se venden, a los comerciantes más bien, que efectivamente se venden artesanías. Luego hay algunas tazas que no son necesariamente artesanales y que son incluso hasta un poco ofensivas. Estamos pidiendo que eso lo quitemos de los locales comerciales y que vendamos artesanías. Más con la riqueza que tiene esta región artesanal, pues que explotemos esto. Ha sido un gran año de venta de artesanías con lo de Punto México, con la Feria de León, con Abastur, con lo que hemos tenido, que tenemos que ser muy solidarios con los artesanos y artesanas y vender sus productos. Entonces la capacitación ha sido en servicio al cliente, pero también en la conciencia de vender los productos michoacanos artesanales y no productos de otros lugares que, te digo, incluso son algunos de ellos hasta ofensivos. Y que hemos encontrado, pues hay algunas tazas con formas que no deberían hacer. Sí, estamos buscando que esto justamente se quite y que sea un respeto para todos y una promoción de lo que es la artesanía michoacana. Entonces un curso de capacitación, también cursos importantes para el tema del trato a la gente, del costeo, que la verdad es que afortunadamente lo han entendido muy bien, para que no haya tampoco abuso en sobreprecios pronto en la oferta que tiene estos días Michoacán. Entonces se está trabajando muy de la mano con todas las comunidades y con todos los niños. El tema del precio de las enchiladas, pues todavía no se ha definido. ¿Va a haber este operativo de enchiladas? Sí, para la gastronomía. Nosotros pedimos que haya conciencia de no abusar de la gente que prefiere venir a Michoacán para pasar estos días en familia a esta celebración tan importante. Destacó que hay figuras que hacen alusiones sexuales y muchas son ofensivas para las mujeres, además que están expuestas por donde pasan los niños. Agregó que lo que más se tiene por presumir en Michoacán son sus manos artesanas, así que la petición es mostrar esa verdadera creación de las manos artífices. Michoacán tiene infinidad de artesanía en barro, textil, madera y prácticamente en cualquier ámbito destacan, por lo que promover solo piezas obscenas es limitar la creatividad y la riqueza de los artesanos de Michoacán. Informo Paranoti 13, Margarita Reola.